Puede darte salud, puede darte libertad, joven, niño, adulto, Jesucristo te ama en esta hora. En esta hora Jesús te ama. Nosotros no vamos a reunir aquí en esta hora, nos podemos acercar un momento. Y vamos a orar. Y si alguien quiere una oración, puede acercarse. Gloria a Dios. Si hay alguien que quiere venir, venga, vamos a orar por usted. La oración tiene poder, Jesús tiene poder. Dice la palabra, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Acérquense. Vamos a orar. El pueblo de México va a ver la gloria de Dios. Usted acérquese, no se avergüence de esta palabra. Que Dios no se avergüe. Usted acérquese, no se avergüence de esta palabra. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.